Ahí les va algo sabrosón Ay pues que se pongan a mover el bote Oye chico, oye chico No se quiere detener esa cosa Que lo sabroso Gosa más grande mi negro Wow, que bonito Jarocho Mira nomás compadre Que se lo pongan Con todo el sombrero ¡Pues échale manelito! Vengase pa' acá por frente compadre A contar el güido acá Vengase pa' acá por frente compadre Vengase pa' acá por frente compadre Vengase pa' acá por frente compadre Vengase pa' acá por frente compadre